Desde hace un par de meses, estos tauros son los nuevos ingilinos del monte público, la dehesa de Solanillos. Ocho hembras y dos machos que viven en semilibertad tras tres semanas adaptándose a su nuevo entorno. El pastoreo natural de los grandes herbívoros, como son los tauros, tiene un papel fundamental en los ecosistemas. El objetivo de su presencia es recuperar esa función ecológica que hasta ahora estaba desaparecida, renaturalizar el medio, limpiando los bosques y manteniéndolos abiertos. Ellos, por su gran tamaño, tienen un efecto del pisoteo sobre la vegetación, mantienen los pastos abiertos, abren zonas de matorral y hacen un efecto muy importante sobre el matorral porque les gusta la parte leñosa de los troncos de los árboles y los matorrales. Los tauros están habituados a vivir en la naturaleza, soportan tanto las altas como las bajas temperaturas y no necesitan alimentación suplementaria. Están monitorizados con collares GPS que permiten localizarlos a través de una app. Los 10 tauros conviven con una manada de 15 caballos que desde hace un año realizan la misma función. Se han adaptado bien, se han acostumbrado entre ellos y de hecho en los bebederos acuden juntos. Ahora están en un cercado de 200 hectáreas y ellos se van encontrando con los caballos y se están conociendo y ahora ya vemos que están conviviendo muy bien todos juntos. Con la llegada de los tauros, sumada a la labor que ya vienen haciendo los caballos salvajes, se ha notado un cambio en el monte con zonas más limpias y abiertas. Ya empezamos a ver qué zonas les gusta más y prefieren. De hecho, este terreno hace pocos meses casi medía medio metro. Está previsto que a finales de año lleguen otros 10 tauros y se amplíe el número de hectáreas en las que puedan estar.